Hola. Hola. Soy Aurora. Joder. Soy Shona. ¿Cómo decime ya? Arrote. Yo soy Cris. Ya, lo sé. Siempre has sido del palo de... que qué pesabas con eso de enamorarse. Y hasta ahí. Has encontrado a alguien que me gusta de verdad. I can tell tell you lies. I love freaks, I don't care if you're a wild one. I love freaks, I don't care if you're a wild one. I am not the prettiest you've ever seen. But I am on moments. I am on moments. I'm not the brightest one I've never been. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Señor de mí? No, pero estoy fijo que no. Es un misterio de amor complicada. Yo no me traigo. ¿Y quién? Entre gente complicada. ¿Y quién? ¿Para? No. ¿No te puede quedar conmigo? ¿Bueno, puedo crecer más conmigo, ¿no? Se hace me lo decidi, ¿ok? Como te puedes hacer parte del mismo comportamiento de ti. Todo es un nuevo mundo. ¿Qué, qué, qué? No, 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 no. A ver cómo yo quiero saber. Ya. Ahora. La verdad es que me las tomas un poco que es mío para gente.